Quiero enviarles una invitación muy especial a todos los amantes de la buena música a un festival en Cali. Voy a tocar en el Festival Black and White. Son varios días muy especiales donde van a poder escuchar muchos géneros de música electrónica. Yo voy a estar tocando en el stage de Afro House y también vamos a hacer un ritual de fuego sagrado donde podemos quemar con nuestra intención todas esas viejas obsoletas ideas que ya no nos sirven y vibrar alto, hacerle contrapeso a la oscuridad. ¿Y cómo se hace contrapeso? Bailando, vibrando alto, derrochando amor y escuchando sonidos que nos liberan, que nos limpian, que elevan nuestra vibración con mensajes positivos. ¡Gracias!